¿Qué es la tiroiditis? La tiroiditis es una inflamación del tiroides, así como podemos hablar de inflamación de cualquier órgano del cuerpo, por ejemplo la artritis, también es una inflamación de una articulación. La tiroiditis es la inflamación del tiroides, que puede tener muchas causas y puede tener una duración distinta, puede ser una inflamación muy corta, subaguda o más larga. También la tiroiditis puede afectar la función tiroidea o no. Y también la tiroiditis puede ir con un aumento muy importante del tiroides o sin aumento. Y también puede ser acompañada del dolor o no. La tiroiditis es una enfermedad que es muy frecuente y a lo mejor puede ser también infradiagnosticada. Y por eso creo que no podemos decir una prevalencia muy clara. Pero es muy frecuente y también es más frecuente en mujeres que en hombres. Yo creo que sería muy práctico hablar de tiroiditis, hablar de las causas de la tiroiditis, pensando en si es una tiroiditis que notamos, que tiene síntomas o no. Y por eso digamos que la tiroiditis se suele clasificar como con dolor o sin dolor. La sin dolor, sin la silente. La forma con dolor es la forma vírica. O sea, las infecciones víricas determinan una inflamación del tiroides con mucho dolor. También pueden ser formas bacterianas, pero es mucho menos frecuente. Formas por irradiación. Como formas no silentes, es la forma postpartum. Formas por tiroiditis Hashimoto, tiroiditis crónica. Formas determinadas por fármacos, etc. Los síntomas de la tiroiditis dependen por una parte de la inflamación del tiroides y por otra parte si esta inflamación es suficientemente rápida o si es más lenta o si determina y también si determina la destrucción del tiroides y la descarga en la sangre de hormonas tiroideas. Entonces, estamos delante de un proceso que se llama tirotoxicosis. Que dan síntomas de hipertiroidismo, ¿no? Aquello con palpitaciones, ansiedad, como un tipo de estrés. Y por otra parte, si la tiroiditis es crónica y la inflamación se extiende a lo largo de muchos meses, a veces años, debido a una enfermedad crónica como por ejemplo el Hashimoto, entonces prácticamente no notamos casi nada hasta que vamos a llegar a un hipotiroidismo. El hipotiroidismo es cuando alguien tiene el metabolismo más en el tecido, está más lento, tiene más frío, etc. Y necesita hormonas tiroideas. Tratamiento de la inflamación, tratamiento del dolor. Se realiza con fármacos como ibuprofeno o aspirina y solamente en formas muy severas con cortisona. Si es una forma autoinmune, no se trata el proceso autoinmune porque el efecto del tratamiento tenía mucho más efectos secundarios que la enfermedad en sí. Con lo cual, solamente se utilizan antiinflamatorios. En segundo lugar, si estamos hablando de un proceso de tirotoxicosis y de exceso de hormonas tiroideas, tenemos que administrar fármacos que impiden el efecto de estas hormonas a nivel de los tejidos, como por ejemplo beta bloqueantes, propranolol o por ejemplo fármacos que tranquilizan el sistema nervioso central como por ejemplo ansiolíticos. En tercer lugar, si estamos delante de un proceso de hipotiroidismo, o sea, una atriz lenta, Hashimoto, vamos a necesitar tratamiento con hipotiroidismo de por vida. La tiroiditis subaguda, o sea, la tiroiditis aquella que hemos dicho que es vírica, o la tiroiditis después del embarazo, suelen curarse a cabo de unos 6 meses, hasta 18 meses. Y por eso el tratamiento es transitorio. Durante el proceso agudo, una persona con tiroiditis tiene que hacer menos ejercicio y tiene que cuidarse, tiene que estar más en reposo, sobre todo si se trata de una tiroiditis con dolor, una tiroiditis inflamatoria. Pero una vez que se ha curado el proceso inflamator, pues prácticamente una persona con tiroiditis no tiene que seguir ningún tipo de recomendación especial. Una persona que le acaba de diagnosticar una tiroiditis tiene que entender que es un proceso, en la gran mayoría de los casos, transitorio. Si estamos hablando de una tiroiditis vírica, una tiroiditis posparto, es un proceso transitorio que puede hacer mucho ruido a veces, sobre todo de las formas dolorosas, pero después desaparecen. Y los síntomas que tiene, que son debidos al hipertiroidismo, son transitorios. Creo que esto es lo más importante para una tiroiditis subaguda. Para una tiroiditis crónica, como por ejemplo la hashi-toxicosis, una persona que acaba de ser diagnosticada, pues tiene que entender que el tratamiento, que como mucho va a llegar a necesitar tratamiento con hormonas tiroideas. A lo mejor no desde el principio, a lo mejor a cabo de otros 10 años. Y que este tratamiento no le va a cambiar nada la calidad de vida, ni el prognóstico, ni la longevidad. Gracias por ver el video.